Nunca ocupé de padrino, mucho menos de apellido Tal vez fue golpe de suerte que en el labre mi destino Y me metí allá a la mafia y empecé a ganar dinero Pa' todo fui el amigo apreciado y verdadero Gracias a esas ramas verdes que por tonela venden Que a jamaico y a chicanos te dejaron unos billetes Y el tiempo se fue pasando y más power agarrando Y las envidia por montones, todas se nos fue juntando Me querían ver encerrado, me descuide y lo lograron Nunca trabajé pa' nadie En acá no existe pateda, solamente hacer amigos Y que nos quedó una feria fría en ciudades grandes Sé que a gusto trabajamos, siempre hubo gente buena Y así me fui conectando, pero desgraciadamente Nunca faltan los corrientes, algunos que siempre les gusta Tener lo que otro ya tiene Y me fueron enredando y preparándome el cuatro Y con la raya marcada creo que de esta no me salvo Y hoy me tienen encerrado Pero de esta pronto salvo Si la sangre se derrama que no caiga de sorpresa Las piedras se van rodando y también solas se encuentran Si el color siempre fue verde y verde ha sido mi suerte Y aunque hoy vista naranja Yo soy hombre no corriente Más profunda fue la espina la que dejaron clavada Y aquel que no juega limpio, obra mal también se ensala Pero como dijo Celia, que griten, ríen y lloran Que sabe mi Dios eterno que a todos les llega a zora Y aquí les dejo el aviso No corran que ya están vientos No ocupo darles mi nombre porque ahorita estoy ausente Lo sabe bien el que canta Y algunos que están presentes Un zancudas en el brazo Voy cargando como señas Que ha sido mi compañero en fiores malas y buenas Y a mi madrecita linda de aquí le mando un abrazo Pronto andaré por mi tierra de la vida disfrutando Si el corte todavía tengo Y aunque espere el momento Mi tiempo se va volando Verán que pronto regreso Pa' que toque torbellino Varias veces mi corrido No se mete a la magia Porque ponemos mi sonido Ahora viene el dolor de sol Por gozarnos para la gente Y en el centro en el centro La joya que ríe en su bebé Ahora todo es diferente ¡Gracias! ¡Gracias!